¡Gran Super Bailazo de Feria! ¡Gran Super Bailazo de Feria! San Mateo Tlaxman dos mil veinticuatro, domingo veintiocho de enero Con todos sus éxitos llega el Trono de México En cambio tú, de veras que te ves pasar El Trono de México Prometiste volver, han pasado tres inviernos El Trono de México ¡Además! ¡Además! ¡Los Capos de México! ¡Soy el chingón de trono, tierra donde no se fían! ¡Los Capos de México! Me quita no hasta la madre, y siempre me pongo a mil Conjunté en el de dieciocho, y vino para no dormir ¡Los Capos de México! Evento que no te puedes perder En el lugar de costumbre, entrada general cien pesos Domingo veintiocho de enero En San Mateo Tlaxman En el lugar de costumbre, llega el Trono de México ¡Y los Capos de México! ¡No te lo puedes perder! Te invita la Comisión Organizadora Sección veintitrés Y Pueblo en general ¡Allá nos vemos, raza! Reservados al 249-174-6152 y 249-100-1187 Y en Florería Hermano Ramos Yo tengo la culpa de que ella no esté No supe cuidarla, no supe ser fiel Ella puso el alma, yo puse la piel